Estoy con mi brother Jorlenis que me va a contar qué piensa de los concursos de canto en la tele. Pienso que son muy interesantes porque si las chavalas y los chavalos nos demuestran sus habilidades para cantar. Les vamos a presentar a tres brothers que les cuadra cantar y ahorita le están echando todas para quedar clasificados en el concurso de canto de Proyecto 17. Muchos hemos escuchado hablar o visto los famosos reality shows o concursos de canto. Llega gente muy talentosa. Pero en Nicaragua tenemos una propuesta diferente y positiva llamada Proyecto 17 que combina el talento y el compromiso de los chavalos y chavalas con la sociedad. Proyecto 17 trata como de talento y la música también nos hablan de la sexualidad. También vamos a aprender de salud sexual y reproductiva. Incentivar a las personas, ayudar a las mujeres que son denigradas, violadas. En sí apoyar a todas esas personas que son maltratadas. Todo esto es gracias al apoyo de Dos Generaciones. Una organización que impulsa el desarrollo de los chavalos y las chavalas. Donaldo Sevilla es instructor de canto y también es juez en las audiciones y nos cuenta sobre estos adolescentes. Una persona es sexual de diferentes formas, desde que nace hasta que se muere. Entonces pensamos que los adolescentes también pudieran ser parte de este proyecto. Y aparte son personas súper talentosas las que están seleccionadas. Esta es la segunda temporada de Proyecto 17. En el 2012 también concursaron chavalos y chavalas menores. No solo cambió mi aspecto vocal, sino que también como persona. Creo que me ayudó muchísimo porque la claridad que entró a Proyecto 17 no es la misma que salió. Ya faltan pocos minutos para que comiencen las audiciones. Bueno, me siento nervioso porque hay demasiados chavalos que cantan muy bien. Me siento contentísima, entusiasmada y nerviosa. Porque imagínate, hay tanta competencia aquí que... Ay, es que yo le gana. Me siento super excelente y muy emocionado de estar aquí. Me sentí muy nervioso al principio. Hasta me volvió el estómago cuando estaba... Bueno, canté y parece que al público le gustó mi interpretación. Y todo salió bien. Te voy a decir la verdad y te voy a ser sincera. ¿Sabes cómo me temblaban los pies? Parecía de latina. Horrible, pero sí entusiasmada. Me emocioné bastante, fíjate. Sentí que ya el máximo de lo que iba a dar. Me sentí muy con nervios cuando estaba allá. Bastante con nervios. Pero al pasar al frente se me quitaban los nervios. Sentí la música. Le deseamos lo mejor a Adonis, Aníbal y a Jennifer. Esperamos que queden entre los 17 para que usen la música como un medio de expresión y de información para el resto de los chavalos y chavalas del país.